¡Twiggy! ¡Mamá Diddy! ¡Estoy triste! ¡Twiggy se rompió! ¡Ay, pobre Twiggy! Sé que te duele. La querías. Yo la quería. Mucho. Y yo a ti te quiero mucho. ¡Lola! Atraparé a Lola. Sé que aún estás triste. Y estaré allí si me necesitas. ¡Ay, Lola! ¡Ese no es tu pañal! ¡Mira, Barnaby! ¡Halle una rama! ¡Es más grande que... Twiggy! Hola, Barnaby. ¿Puedo ser tu rama querida? No cabe en mi bolsillo. ¡Esa rama no es Twiggy! ¡Pero es una rama! ¡Y Twiggy lo es! Twiggy es más que una ramita. Era mi ramita más querida. ¿Tú querrías una dinosauria distinta? Pero no quiero eso. ¡Tara es mi dinosauria especial! ¡Y la amo! Twiggy era mi rama querida. ¡Y la quiero! ¡Oh! ¡Mejoraré a Twiggy! Twiggy, vuélvete a unir ahora mismo. ¡No, no, 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 no! Necesitas unirte, Twiggy, por Barnaby. Lo siento, Barnaby. Twiggy se rompió. Estoy triste porque... ...la amabas. Y no pude arreglarla. Y ahora son dos Twiggy. Dos Twiggy. Sí, porque se rompió. Estás triste. Y yo también, porque estás triste. Dos Twiggy. ¡No, Twiggy no se rompió! Son gemelos como Aiden y Lola. ¿Gemelos? Sí. Twiggy y Twila, al rescate. Amo mis ramas gemelas. ¿Ya no estás triste, Barnaby? No. ¿Estás seguro? Sí, soy un bicho muy feliz.